Y vamos al bloque polideportivo del canal, vamos a los Juegos Olímpicos de París 2024 Donde nuestros deportistas están teniendo los rendimientos que se esperaban, o sea eliminados anticipadamente A excepción de uno en este lunes, así lo informaron en América Televisión Y estoy seguro que la gente en Perú está súper contenta y siguiendo este camino, ¿no? Su nombre ya es sinónimo de orgullo, nuestro compatriota Alonso Correa sorprendió al mundo Al clasificar a los cuartos de final del surf en los Juegos Olímpicos Dejando en el camino nada menos que al sudafricano Jordi Smith, leyenda del surf mundial El peruano alcanzó una calificación de 8.5 en su tercera ola Que acompañó de gestos de victoria y un puño fuertemente apretado Un honor estar acá, con todos estos nombres tan grandes, ¿no? Increíble Quedarme tranquilo, ir paso a paso, ¿no? No adelantarme, o sea, ir con todo ese hit que se viene Estar inteligente La playa taitiana de Teajupó fue testigo de la gesta de Correa Quien a sus 25 años participa en sus primeros Juegos Olímpicos Ya está entre los mejores ocho de la competencia Y pase lo que pase en la siguiente ronda Cuando enfrente al japonés Reo Inaba Conseguirá cuando menos un diploma olímpico Claro está que Alonso Irá en busca del soñado podio Ya se acabó un poquito la de Uy, solo hay una oportunidad, ¿no? Era como que mi estrategia fue entrar a agarrar olas y a surfear, ¿no? Este martes pasado el mediodía en horario nacional Lo veremos nuevamente en acción Agradecerles por todo el apoyo, en verdad es gigante Muchas gracias a todos, son lo máximo Y nada, vamos a seguir dándole ¡Arriba Perú! La esperanza peruana para ganar una medalla en París Es sin duda Kimberly García La atleta está a dos días de su participación En los 20 kilómetros de marcha atlética Y se encuentra prácticamente lista Tras arribar el domingo a la capital francesa Estoy súper contenta Son mis terceros, sí, terceros Juegos Olímpicos Y nada, estoy súper emocionada Estoy bastante tranquila Con ganas de competir, de dar lo mejor de mí En esta competencia Demostremos de qué estamos hechos No importa el lugar, yo creo Si no, lo importante es dar lo mejor de nosotros mismos Y bueno, con el apoyo de todos los peruanos Yo creo que nos va a ir muy bien Kimberly participará de la competencia en la edición Desde las 2 y 20 de la mañana, hora peruana Pero no estará sola La acompañarán Evelyn Inga y Marilu Sandía Nuestra dos veces campeona del mundo Ha tenido su última etapa de preparación En un trascendental campamento en Portugal Junto a su entrenador, el ecuatoriano Andrés Chocho García llega a los Juegos con un año espectacular En este 2024, ha ganado cuatro carreras Poderadi en República Checa Mundial de Marcha Atlética por Equipos en Turquía Gran Premio de Río Mayor en Portugal Y Gran Premio de Cantones de la Coruña, España Como se recuerda, nuestra delegación es pequeña Comparada a la de otros países, incluso en la región Pero tenemos fe en algunas disciplinas En las que tenemos talento de talla mundial Lastimosamente, como siempre hemos sostenido Lo que falta es apoyo por parte del Estado peruano Aunque esto es lo que tratamos de hacer Desde nuestro canal A todo lo que positivamente puede representarnos como peruanos Desde aquí, también veremos nuestras tribunas A nuestros talentosos compatriotas en todas las ramas Por eso quedamos con el apoyo Hacia una joven deportista Alicia Zamora Vizcar Ella es una deportista de equipeña De apenas 12 añitos Pero que brilla con luz propia En el tenis de mesa a nivel nacional E incluso internacional Siendo multimediaista sudamericana y panamericana Así como también en el Joke Contender Sub-11 Que son valios para el ranking mundial Su mejor resultado Fue ser campeona sudamericana sub-11 el año pasado Y este próximo mes de agosto Representará al Perú Como seleccionada nacional En las categorías sub-13 y sub-15 En los campeonatos panamericanos A desarrollarse en Santo Domingo y en Lima Sin embargo, como se los contamos No cuenta con el apoyo de su federación ni el IPD Por lo que sus padres costean casi todos los gastos Sobre todo los viajes Por lo que pedimos a la comunidad del canal Para que sean presentes Con apoyo al talento peruano En la pantalla aparece el código QR Del yape del padre Para que colaboren y pueda participar En Santo Domingo Dejando en alto el nombre del país Adicionalmente Todos los que puedan colaborar Ingresarán a un sorteo especial del canal Yo ya colaboré Y espero que juntos Vamos a apoyar Aunque sea Con un granito de arena A nuestros jóvenes deportistas peruanos No te olvides que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal del fútbol peruano Si te gustó el video de like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos en el siguiente video Chau 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 ¡Gracias!